¡Hell! 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 ¡Let's go! Yo quiero una de Papá Noel y una boina de violeta. Miren eso. Por grande y por extraño. Sí, eso. Ah, Natalia, te vas a comprar un gorro de Navidad. No, te lo miras. ¿Qué vas a grabarlo todo? Que no sé. A ver, voy a mirar. Si compres el gorro de Navidad, te voy a llamar bien.